Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo, cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Todo está listo para la gran final de una temporada que por supuesto superó las expectativas. La cuarta edición de Survivor está a punto de culminar, motivo por el cual es preciso y fundamental que conozcamos el nombre del ganador del collar, Inmunidad, que se disputará este jueves 17 de agosto. Y es que la cuarta temporada de Survivor ha logrado mantener los niveles de audiencia, gracias a la cantidad de polémicas y sorpresas que las playas de República Dominicana han entregado hasta ahora. Una de ellas podría guardar relación con el nombre del ganador que se haría con el collar de Inmunidad de este día. Y es que será este jueves cuando las y los integrantes de Survivor disputen un nuevo collar de Inmunidad, mismo que se convierte en uno de los más importantes considerando que la gran final está a la vuelta de la esquina. Y es que la pregunta es, ¿quiénes son los ganadores del collar de Inmunidad? Y es que de acuerdo con los spoilers vía redes sociales, los integrantes que conquistarán el collar de Inmunidad hoy jueves 17 de agosto serán nada más y nada menos que Aranza Carreiro, Pablo Martí y Sergio Torres. Quien con ello estarían cada vez más cerca de llegar a la gran final. Y es que hay que recordar que la gran final está cerca y todo puede pasar, ¿verdad? Mentira lo que nos dicen los spoilers, hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, estar al pendiente de nuestros videos. Express Noticias, tu canal. ¡Gracias!